Creo que tiene algo escrito Diez mil años dormido Pueden ocasionar fuerte tortícolis Las palabras mágicas Genio, deseo que me conviertas en príncipe Tiene la lámpara El palacio es fantástico, ¿no? ¡Nunca vamos a apoderarnos de esa lámpara! Todo parece mágico ¿Confías en mí? Mira bien lo que hay Allí vimos Conteniendo el aliento Juntos en un mundo real No vas a encontrar a otra joven como ella ni en un millón de años Debo dejar de pretender ser algo que no sabía ¡Ya voy, Jazmín! ¡Pues que venga la magia! Voltearon, ¿no?